Música Que tal mi gente, una vez más por aquí Mi gente El otro día estábamos cometiendo un errorcito Un amigo me lo corrió, aunque yo no he tenido resultados negativos Al hacerlo Pero ustedes saben que lo que tienen más experiencia Tenemos que copiarles Las ideas ¿Qué sucedió? Sencillo Cuando yo hacía el recambio de agua Ya yo no lo estoy haciendo Yo lo que tengo es por el tema del método del sifoneo Estoy subsonando desde abajo Y no necesito ya sacar toda la cantidad de agua Pero ¿Qué sucedía? Déjenme explicarle el tema ¿Qué sucedía? Lo que sucedía era lo siguiente Cuando yo le hacía el recambio de agua Se la sacaba en un 90% Quizás 95% Pero inmediatamente Abría la válvula Las válvulas Y rellenaba de una vez O sea que los peces no duraban ni siquiera tantísimo Estamos hablando de tilapias Tilapias Las tilapias son un cultivo Que los movimientos Los movimientos bruscos La falta de agua Aunque sea momentánea La falta de oxígeno Aunque sea momentáneo La estropea mucho A todos aquellos Que tengan su cultivo de tilapia Y usen el método de recambio de agua Porque tiene mucha agua Yo le exhorto Como me dijeron algunos compañeros Solamente cambiar el 75% del agua Si usted tiene una válvula Que extrae desde abajo Pues obviamente Todas las heces Todos los desperdicios Se van a ir por ahí O su telecambia Solamente el 75% del agua Yo voy a cambiar la cámara Para explicarle Yo tengo en mis tinacos Un sifoneo Este Que yo ya lo había mostrado En otros videos Mirenlo ahí Que es un tubo Que viene desde la parte de abajo Hay un poco de alimento Porque tiene un poco de timidez La tilapia Viene desde abajo Ese tubo Desde el fondo Y sale por aquí Y obviamente Llega hasta aquí Ahora mismo está Tirando algo de agua Mirenlo ahí Entonces Estos tubitos Que yo tengo Son los que me ayudan Miren el otro ahí Estos tubitos Que yo tengo Son los que me ayudan A sacar Las heces Desde el fondo De hecho Ahí se ve algo De las heces Que ha salido Desde el fondo Mirenlo ahí Entonces ¿Qué significa esto? Que ya Yo tengo Bueno Varios días No Un tiempo ya Que no estoy Sacando realmente Por la válvula De escape Del tinaco No estoy sacando El flujo por ahí Sino que solamente Le estoy abriendo La válvula Y ella sale Por el sifón Que le he instalado Si yo le hubiere Y yo le abro La válvula A toda A toda capacidad Entonces Las heces Que quedan Aquí arriba Se van por el sifón Como quieras Perdón Aquí se van por el sifón Como quieras Y Todas las que están Como decimos aquí Voyando En la superficie Entran Y se van En un ratito Cuando Cuando El sobreflujo Alcance su nivel Pues Ellas se van por ahí Entonces Eso era lo que yo quería Comentarles Eso era Este es un punto importante Que yo quería comentarles A todos Para Que A la hora De cambiar el agua Solo cambien El 75% De El agua No cambien El 100% Como otros videos Que yo he visto por ahí Pero proyecto grande Porque sus peces Se van a estropear Demasiada No es necesario Con la poca cosa Que queden Un 25% De agua Cuando usted lo llega Al 100% Ellos sobreviven Porque están sobreviviendo Con el 100% Del agua sucia Si usted le cambia El 75% Ya es una mejoría Bastante bien Entonces Ojo Mucho ojo Mucho ojo Con eso Solamente El 75% Del agua En el recambio Los que utilizan En el recambio Porque mucha gente Porque mucha gente Que tiene el bioflop O tiene filtro gas O tiene la simbiótica O tiene la simbiótica Pero los que tenemos Agua Pues tenemos Lo que ya yo le dije Eso es así Mi gente De Nuestro canalito No se olviden De darle like No se olviden De suscribirse al canal Estamos creciendo Ya somos 6100 y algo Estamos creciendo bien Gracias Al favor de ustedes No se olviden De darle like No se olviden De darle a me gusta Para El canal Se mantenga Subiendo Muchas gracias Y muy amable De su parte Daniel Rosario Como siempre Dándole las gracias Por el favor Brindado Hasta pronto Chau